¡Buenos días, Quinto Pinófilos! Bueno, hoy ha tocado ITV Express porque pensaba que la tenía para marzo y resulta que el coche, bueno, pues estaba matriculado de unos días de antes y menos mal que ha llegado la carta y pues nada, pedí cita corriendo menos mal que aquí, pues, por lo visto tenía bastante espacio porque fue de un día para otro y aquí estoy bueno, ya le he pasado nada, el coche es nuevo, o sea que ningún problema bueno, ha sido madrugón a las 7 y media estaba aquí ya la verdad es que ya había gente a esa hora así que nada, bueno, ya lo he dicho ya le he pasado y ahora me voy a la nave a continuar con la furgoneta y ahora os enseño por allí qué voy a hacer hoy ¿vale? ¡Hola! bueno, pues así lo tengo le he puesto silicona para pegarlo entonces lo tengo todo con los sargentos y haciendo fuerza para que se pegue bien voy a terminar de cortar maderas porque voy a hacer un marco bueno, y este es el desagüe que hay de los extraplanos ¿vale? porque así, pues ocupa menos espacio entonces toma bueno, no puedo ponerlo bien porque me choca ahí con esta madera pero bueno y me sube más o menos unos 6 centímetros desde aquí desde lo que es el marco entonces, pues eso desde aquí subiré 6 centímetros todo un perímetro también sujetado a estas de aquí del medio para que no por lo que sea por el medio no se hunda y ahora me falta ver, pues dónde pongo el agujero si a esta parte de la furgoneta o a esta o sea, detrás de mi asiento o hacia los muebles y entonces depende, pues tiro el sifón para un lado o para otro entonces, bueno ahora veré cómo cómo lo podríamos poner buenas familia cuánto tiempo sin sentarme aquí y charlar un rato con vosotros, ¿verdad? voy a hacerme la rutina facial y así charlamos un ratito voy a empezar por el serum lo que vendría a ser el serum y os cuento os cuento que el día de hoy va a ser súper tranquilito porque ayer ya nos hicimos una especie de recorrido porque nosotros como ya os contamos en otros vídeos cuando tenemos que salir a algo pues a comprar a devolver algo a alguna tienda o cualquier cosa siempre intentamos unir todos esos recados el mismo día y así solamente tienes que salir una vez a la semana a ponerte en contacto con más personas y todo eso porque a todo esto todavía estamos súper aislados porque mira, para que os hagáis una idea ayer fui a dejarle a mi madre unas cosas y ni siquiera la vi se lo dejé en el ascensor lo cogió y me fui no he visto a mi abuelita tengo unas ganas que para qué no he visto a nadie pero bueno es lo que toca y es lo que se tiene que hacer cuando salgo de la ducha la rutina facial es algo distinta porque siempre salgo un poquito más encendida de lo normal la piel sale un poquito más aunque tengo que decir que últimamente estoy bueno, estoy cuidando mucho el tema de los productos que me aplico me fijo mucho en si son apropiados para mí si tienen ceramidas si tienen no sé qué si tienen no sé cuántas cosas que son adecuadas para mi tipo de piel y eso está traduciéndose en verme la piel muchísimo mejor además estoy utilizando un cacharrito que ya os enseñaré dentro de un tiempo cuando lo termine de probar y la cosa va muy requete bien bueno, total, que cuando salgo de la ducha cambio un poquitín la rutina pero muy poquito, ¿vale? mientras absorbe el tónico voy a ponerme el contorno de ojos este que ya no me queda nada que ya no me queda creo que me va a llegar para un ojo voy a coger este de aquí es de pipeta entonces lo que voy a hacer es ponérmelo en los dedos normalmente yo esto no lo hago así lo hago directamente así lo que pasa es que siempre me decís no toques la pipeta con la piel que eso no sé qué a ver, no se toca la pipeta con la piel simplemente se acerca y se deja caer la gota de hecho levantamos la cabeza precisamente para que la gota caiga en la piel y no caiga paralelamente a nuestra piel entonces no se llega a tocar pero de todas maneras me la pongo con los dedos y así evitamos eso y como hidratante como os decía cuando salgo de la ducha me pongo algo un poco distinto la verdad es que esta me la voy a poner porque quiero terminarla ya que la tengo mucho tiempo y es la de Caléndula de Kiehl's que va muy bien tiene una textura ¿veis? que es así muy ligerita siempre os dejo todos los links abajo ¿vale? si no si se me olvida algún link o algo dejadme en comentarios que Javi luego me lo dice y yo lo prepare el caso que ayer nos hicimos una ruta y nos fuimos a hacer un montón de recalos fuimos a devolver unas cosas a U se me ha respaldado la mano y todo a devolver unas cosas a H&M porque hice un pedido bueno ya os lo enseñé en el otro en el otro vídeo ¿no? hice un pedido online y yo cuando tengo dudas de la talla me pido dos tallas la que creo y la otra que creo o sea las dos que estoy así así entonces una vez ya me lo pruebo me quedo la mía y la otra la devuelvo entonces para no tener que mandarlo por correos y todo fui directamente a la tienda y lo devolví allí entonces fuimos a correos de correos que tenía yo que recoger una cosa también que no sé lo que es tengo ahí la caja de correos nos fuimos a la farmacia que Javi tenía que recoger su insulina después nos fuimos ¿dónde nos fuimos? ah al local que nos habíamos dejado una cosa en el local del local a devolver la ropa esta que no quería de H&M de ahí nos fuimos a dejarle cosas a mi madre en el ascensor porque yo quería ver a mi abuela pero no se puede todavía reunirse en viviendas no convivientes así que obviamente no subí entonces fui dejé las cosas en el ascensor y me fui de ahí nos fuimos a Lidl que yo tenía que comprarme leche de avellanas porque la que encuentro por aquí de avellanas es de la marca Yo Soy ¿Yo Soy? ¿Yo Soy? ¿Se llama Yo Soy? y como está mezclada con arroz tiene más hidratos tiene más azúcar total que no me acaba de gustar me parece demasiado dulce y la de Lidl me encanta aunque no es tan buena como la otra pero me gusta más ya que me que estoy intentando esto os lo voy a contar en un vídeo aparte o igual os lo cuento hoy ¿no? al principio no quería no quería proponerme nada para este año quería que fluyese y ya está pero al final sí que me he puesto un reto mensual que no es ni más ni menos que ir mejorando y cambiando esas cosas que siempre quiero cambiar y nunca cambio porque ¿sabéis lo que pasa? yo creo que a veces queremos cambiar tantas cosas que como vemos que son tantas nos echamos para atrás y no nos ponemos en marcha entonces lo que hice yo este año cuando empecé el año fue a ver esto yo lo veo una montaña pero ¿y si cada mes voy mejorando una de las cosas que quiero cambiar? estoy todo el mes trabajando en esa cosa ya sabéis que un hábito se crea a los veintitantos días así que tienes todo el mes para trabajar en eso y al mes siguiente pues otra cosa entonces es lo que estoy haciendo cada mes voy haciendo una cosa entonces ya llevo dos cosas y una de las cosas fue intentar consumir menos leche de vaca se me ha acabado la batería y me he quedado yo aquí sola contándoos lo de la leche yo aquí hablando sola y resulta que no tenía batería que os decía que uno de mis propósitos es eliminar la leche de vaca no todos los productos lácteos porque no todos están tratados igual y no están pues elaborados del mismo modo o sea no es lo mismo tomarte un yogur que beberte un vaso de leche ¿vale? entonces a mí realmente lo que yo notaba que no me sentaba muy bien era el vaso de leche de por las mañanas y la leche que me pongo en el cortado después de comer entonces uno de mis propósitos es eliminar esa leche de vaca ya estoy en ese punto ya no tomo leche de vaca ya no he vuelto a comprar y nada fui a por leche de avellanas que como os decía me gusta más la de Lidl que la que encuentro por aquí entonces del Lidl nos fuimos ¿dónde nos fuimos? del Lidl ah volvimos otra vez a casa de mis padres a dejarle otra cosa y de ahí ya nos fuimos a Conso nos vinimos aquí a por los bichos y nos los llevamos a pasear o sea toda la mañana de recaditos pero pasa esto que después tienes el resto de semana que no tienes que salir a nada así que mucho mejor lo haces todo junto y así después pues no tienes que correr tanto riesgo de salir y salir y salir y ya te está el mosquitecito bueno voy a sacarme el pelo y después continuamos de charla me está dando la medicación a fullito si pero como tengo estas pues mira te viene que darles está genial eh voy a poner a cocer tres huevitos para hacerme mayonesa de esa baja en grasa ¿y para qué los vas a cocer? ¿no se pone crudo? no en esa mayonesa no se ponen cocidos ¿y cómo se deshace luego la clara se utiliza tres yemas cocidas y una no tres claras cocidas y una yema solo y un chorrito de limón y un chorrito de aceite de oliva y un poquito de sal y eso vale la primera vez que lo hago pero vale yo también pero he visto la receta en internet si la has visto en internet internet es muy sabia claro claro ¿te pilla el dedo? si es que le cuesta últimamente no sé qué le pasa se hace mayor como nosotros pues esta la compramos para irnos a Barcelona ¿no? esa la compramos allí no, aquí no sí, la compramos en la casa no, la compramos aquí en el mediamar de Alfafar sí, sí la pusimos nosotros en el piso y luego la pusimos nosotros en la casa porque la casa tenía de lo otro que usaba de la otra la placa vitrocerámica vitro sí, porque esto es inducción exacto que yo le llamo vitro pero realmente es inducción voy a ver si lo convenzo para ponernos una manzalita ¿te has oído? ¿te has oído? es que ya te he dicho yo que tengo mucha barba pero, ¿sabes? que te voy a poner aquí una cremita porque tienes un poquito de escamación en las uvas te lo iba a decir pero de hace mucho tiempo ay, sí, vale sigue tocando te voy a poner un poquito de cremita para que les atópicas por aquí y no hay nada que sea con masaje ¿quieres un masaje? sí, cuela, cuela venga, va pues sí, vale sí, que hace de mí lo que quieres nos ha llegado esta mañana este paquete de Amazon es que hemos vuelto a comprar la, ¿cómo se dice? la funda, ¿no? el protector realmente es una maca o sea, bueno, sí el protector que tenemos para el coche para los Gorbis que ya tiene tres años o así y ya tocaba cambiar yo creo que también sí, todavía tenemos no, lo compramos para el coche cuatro pues ya tocaba cambiarlo porque ya estamos no tocaría cambiarlo pero es que estos me han hecho un boquete ¿está aquí dentro? ¿la esta? sí toma pipa para ti qué grande es esa, ¿eh? también le sirve, ¿eh? sí, sí ya lo sé que le sirve bueno, pues nada lo que ya conocéis porque es igual sí, es la misma es la misma que tenéis el enlace abajo que además viene con un enganche que, pues, debería estar aquí dentro lo van a despedazar, ¿eh? va con los enganches estos que va, esto al cinturón y esto al perrete al arnés en el coche no lo llevéis con collar no, no en el coche con arnés bueno, ¿qué tal? así dobladito que si tiramos la maca los enganches esos no los quedaríamos, ¿no? los que lleva el viejo sí sí, por si acaso estos también se rompen ¿quién gana, pipa? ¿cómo va la cosa? obviamente va a ganar ella cariño que sé, sí ¿a que sí? me has despertado, abuelo sí, se ha despertado se ha girado como diciendo ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues, tiene fuerza, ¿eh? pipa, te vas a hacer daño en la espalda, ¿eh? ¿en serio? ¿y quién viene por aquí? con la grandullón mira, mira, mira ¿quién pasa por aquí? ¡uy, uy, uy, uy! se ha dejado caer por ahí mira cómo está y luego, pues nada cositas para la furgoneta he hablado con un pintor porque he visto que estaba la de fachadas que también era ¿cómo se dice? waterproof waterproof impermeabilizante eso, que no me salía la palabra y esta es la típica que se pone en los tejados o en las terrazas y le pregunto digo, oye, digo es que están estas dos tal, digo ¿cuál crees que será mejor para... porque esto es para el interior del baño y me ha dicho que la de techo techo o terraza entonces nada hemos pillado esta es blanca porque si queda bien la idea es dejar esto, ¿no? como... dejar esto y en una pared a lo mejor vinilo pero de momento eso sí, en principio es tratar la madera con tapaporos obviamente y ponerle un par yo le pondría un par de capas aunque es gorda pero yo le pondría un par de capas y un par de capas de esta pintura luego silicona lo típico para sellar todas las juntas y todo que quede bien y luego hemos pedido ya esto como la idea es tapar la parte del pase de rueda y justo en esos dos laterales si miras la furgoneta desde detrás abriendo las puertas a la derecha tendremos la toma de luz de exterior y a la izquierda la toma de agua exterior entonces nos hemos pillado ya las cositas estas bueno pues este es bueno obviamente lo pone ahí claramente son imantadas y la del agua va con llave pues este es el de aguas y este la toma la CEE17 se llama esto esta toma entonces nada aquí ya tengo que hacer la la conexión a ver vamos allá que me va a hacer yo no tengo pelo que yo no tengo pelo largo tía tengo cabezón una rutina no es una rutina sino un turbante con orejas te he dicho que tengo cabezón eso es arreglatelo para ponértelo sexy es una oveja para arriba y la otra para abajo ya lo veo yo quería ponerme las dos iguales te voy a limpiar un poquito con esto cariño no te estoy poniendo nada no pongas esa cara está frío por favor lo has dicho ante la cámara que hay masaje que sí ya os diré si me ha hecho un masaje podrías decirme que me has puesto a ver si ahora me vas a envenenar que no que esto es para limpiarte un poquito mira muchos productos químicos tienes tú ahí todo es química cariño tú también eres química todos somos química ya pero me estás envenenando sí poco a poco con una mascarilla oye todo se absorbe a ver te voy a poner la de mercadona en la nariz para los poros y en el resto te voy a poner ¿qué me has puesto? ¿qué me hacía? la de fresley cosquillas nada como si fueran burbujitas ¿qué has dicho? la nariz de acendado la nariz de mercadona ¿te gusta peperoni? es foliante eso o sea es arcilla es purificante y en el resto te voy a poner la de fresley esta que es calmante ¿vale? ¿puedo tocar? ¿te puedes tocar ahora? es que ahora no está acostumbrada a estas cosas no hace falta que gesticules para... ¿qué fiesta? no gesticules no gesticules es para que te metas por ahí que no gesticules ¿en serio? ¿esto no se calienta nunca? está congelada madre mía cariño ¿sufrís para nada? o sea ¿cómo que para nada? ¿la tenías en la nevera? ¡hala! ¡hala! ¡venga! me la he metido por todo el orificio ¡ay por favor! madre mía ¿qué me la has metido por el orificio? ahora te voy a poner de la otra ¡estate quieta ya! que está muy fría ¡cansina! ¿esa también la tenía guardada en la nevera? ¿que no estaban en la nevera? ¿en serio? ¿en serio? ya verás ya ¡collings! mantener la piel tersa tiene que estar todo fresquito así están los de Finlandia mira esta además es muy calmante de momento no calma nada porque está muy fría te voy a poner un poquito en las cejas que tienes un poquito de... ¿esto es lo que me vas a poner? nooo luego con el masaje podrías hacer como hacen las mamis que la calientan antes ¡está muy fría! flequillo ¿qué iba a decir? digo el pelo no hace falta tía vale, ya está hay que esperar un poquito ahora es el momento ideal para hacer un Skype estaría a pasar a los perros para hacer un Skype con Eva y con Andrés ajá, ahora mismo voy pero les voy a mandar unas fotos a Eva y Andrés ¿es innecesaria esta humillación pública? ponte normal cariño te ha quedado muy suave esta grimita es la que os enseñé en el otro vídeo para pieles atópicas alérgicas y todo eso y como Javi tiene descamación en las cejas pues le voy a poner un poquito de esta sí que últimamente me pica mucho aquí ¿te pica aquí? ¿el que me coges de la sudadera? ¿por qué me estás tirando para atrás? cuando dejo de tocar te haces pon es que estás haciendo fuerza para atrás claro entonces me estoy aguantando es que normalmente esto te lo tengo que hacer acostado ya pero bueno eh, eh estás bajando el ritmo ¿qué pasa? que ya ha terminado ¿esto por el sacrificio de una mascarilla? tenemos que hablar es que ya casi no te queda el primer pues pones más ya es mañana que piel más suavita tienes y como esto de las descamaciones se te va yendo bueno familia vamos a despedir ya el vlog no os voy a enseñar cómo hago la receta porque como no la he hecho nunca si sale bien voy a seguir una receta de Instagram si sale bien en el próximo vlog lo hacemos ¿vale? a ver cómo está de buena si es un buen sustituto para la típica mayonesa por si queréis consumir menos calorías y todo eso y nada que muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vlog chao